Tú lees artículos de una visión muy contradictoria, por ejemplo, relacionados con el consumo de la carne, y lo que ves, realmente no puedes decir que no sea cierto, pero es solo una parte de la realidad presentada de una forma tendenciosa. La muerte es dura para todos. Como mi abuela me dijo meses antes de morir, Lucía, la vida es así. Si no, no cogeríamos en la tierra. El ser humano, si nunca hubiera consumido carne, no sería un ser humano. La muerte es dura para todos. 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 Gracias.